Muchas gracias de nuevo, señor presidente. Con carácter previo, señor Fernández, le agradezco que me haya dedicado toda la información, toda su intervención, aunque ni la información que haya dicho sea real o verdad o se corresponda con la realidad. Pero bueno, yo no voy a hacer lo mismo con usted porque voy a aprovechar que está aquí la ministra, que no me ha respondido casi ninguna de las preguntas, pero bueno. Vamos a ver, señora ministra, le he dicho que yo estuve en Mali, usted lo sabe perfectamente, hace tres meses. Si hace tres meses yo sabía, allí se nos informó a todos que España asumiría la misión en Líbano, supongo que usted lo sabría antes. Le he preguntado, ¿cuándo se enteró usted, cuándo sabía usted que España iba a asumir la operación en Mali? Si me dice esa fecha, que estoy convencidísimo de que será antes de noviembre, empezamos a contar y tiene usted más de tres meses para venir aquí, porque si ya sabía que el 31 tenía que estar la operación en Mali, en fin, con él realizada, pues ha tenido usted muchísimo tiempo para venir. Claro, es decir, ¿por qué se salta la ley y por qué no es previsora? Y sabiendo, teniendo esa información, ¿por qué no vienes antes del Congreso? Explícame las cinco veces que ha estado usted aquí. Yo le he dicho, una porque le obligaba la ley y otra para pedir perdón por el accidente del ya 42. Si en esa ocasión vino dos veces, al final es el mismo tema, ¿no? Pero, claro, al final, ¿ha venido usted para hablar del problema de los militares de 45 años? Al final viene usted para la OTAN, para los PEAS, para la autorización, todo lo que tiene que ver con cuestiones más relativas al presupuesto y económica. Pero, hombre, en vez de anunciar en la prensa que tiene un plan para los soldados de 45 años, ¿por qué no viene aquí y lo explica? Que me parece que es bastante importante. Y no venga con que haya una subcomisión, que ya lo sé, porque nosotros vamos. Pero es que ya hay militares que lo están echando a la calle. Así que esperamos a la respuesta de la subcomisión. Porque no viene a hablar de eso también. En todo caso, mire, nosotros nos vamos a abstener. Porque nosotros sí respetamos la ley. Usted ha sido la que no ha respetado ni la ley ni ha mandado los contenidos. Se lo ha dicho, además, todos los grupos. Menos suyo, que es lógico que le diga que todo está muy bien, ¿no? Pero si no manda información, si sigue con esa falta de transparencia, si encima ahora se salta la ley, pero usted, como usted comprenderá, nosotros no le podemos apoyar en esta ocasión. Muchas gracias.